En Perote, acabamos de terminar una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Josin Trudeau. Platicamos más de media hora sobre temas diversos. Le agradecemos mucho y doy a conocer que expresó el primer ministro de Canadá su pésame a los mexicanos por la pérdida de dos conciudadanos nuestros, trabajadores. Hay 10 mil trabajadores con visa, trabajadores mexicanos en Canadá. Con el COVID se infectaron un poco más de 300 y desgraciadamente dos fallecieron. Él nos transmitió su pésame. Hablamos también de la relación económica, del tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el día primero de julio. Quedamos en conversar posteriormente. Son muy buenas las relaciones con Canadá. Yo creo que es de las mejores relaciones que tenemos en términos de amistad, en términos comerciales, en términos económicos. Muy gentil, muy agradable, muy respetuoso el primer ministro de Canadá. No sé qué opinión tengas tú de la conversación. Fue muy cordial, como ya lo dice el señor presidente, dar cuenta de una relación estrecha entre los países, pero también entre el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau. Vamos a estar trabajando juntos en la ONU. Tenemos causas comunes. El tratado de libre comercio ahora también es una nueva etapa en la relación entre ambos países. Y yo diría que podemos estar optimistas de que esta relación sea así, sea cercana para México. También informarles que en este caso, en la relación con Canadá, como en todas las relaciones internacionales, para mí ha sido valioso el apoyo de Marcelo Ebrates, nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Esta semana vamos a dar una muy buena noticia al pueblo de México. No por nosotros, sino por la fama y la gloria de México y de su pueblo en el mundo, por el respeto que le tienen a los mexicanos en todo el mundo. Vamos a dar una buena noticia, sobre todo porque va a ser un reconocimiento a la política exterior de México, a la tradición de buena política exterior de nuestro país. Pero bueno, eso ya se van a enterar en esta semana. Queda en suspenso, como se dice, continuará, pero les mandamos un abrazo. Estamos aquí en Perote, van a ser las 12 de la tarde, ya vamos a comer. Estamos en gira por Veracruz.